Amigos de Pericos de Puebla, qué gusto saludarles desde el estadio Cuculcán Álamo. Finalmente estamos listos para la doble cartelera entre los Pericos y los Leones. Ayer las condiciones del clima que lleva varios días de esa manera aquí en la península de Yucatán no permitió que se llevara a cabo el partido. Pablo Grajales, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente Miguel Ángel Virda, toda la afición, jugaron apenas el martes contra los Bravos de León. Se suspendió el miércoles, quedó pospuesto y cancelado el doble cartel del jueves. Ayer más lluvia, así que hoy tendremos este doble juego con unos Leones de Yucatán que están firmes en el primer lugar, pero unos Pericos que vienen de ganarle la serie a los Tigres en Cancún y también están muy consolidados en el subliderato del sur. Sí, sí hemos comentado acerca de la importancia de esta serie más allá de las condiciones en el standing que el año pasado no fueron un factor porque de todas maneras los Leones terminaron como primer lugar, Pericos como segundo y Pericos terminó ganando la serie. No siempre el standing representa lo que es el poderío de cada equipo. Yo más bien veo esta serie y lo hemos comentado, Pablo, como una serie de la credibilidad de uno y de otro. Por el lado de Pericos, el probarse ante el mejor equipo numéricamente de la zona sur y los Leones demostrar que efectivamente tienen ese poderío que en este momento muestran en el stand. Y por ello el amplio margen que poseen en cuanto a la relación contra el sublíder que es Pericos y el resto de los equipos que se han ido quedando totalmente rezagados. Doble juego, por supuesto vamos a ver que se guardan ciertas piezas los managers. Interesante ver a Iván Abraujo como primer lugar en este juego número uno por parte de los Leones de Yucatán que envían a Jonathan Castellanos y más adelante vamos a verlo a Johan Ernegrin. Sí, va a ser muy interesante el duelo por Pericos. Hoy sale Josh Outman para el primer partido de esta doble cartelera. Outman que marcha con récord de tres ganados, cero perdidos. Habrá que verlo en estas condiciones de calor, de humedad para cómo se siente el terreno de juego. Ahorita es una tarde soleada, Pablo. Sin embargo, con todo lo que ha llovido, las condiciones en el campo realmente son pesadas, son complicadas. Veremos qué tal se presenta el norteamericano en una plaza como esta. Se nota, ¿no? Normalmente un césped que en perfectas condiciones, ahora sí se ven muchas manchas de césped quemado por la misma lluvia, que el estancamiento que provoca, porque también es al borde del abanico hacia el jardín, bastante dañado que está. Ojalá que sí no sea un factor para afectar a los peloteros en su rendimiento. Pues se va a cantar el play ball a las seis de la tarde, esperando que el clima permita que se lleven a cabo los dos partidos. Y si eso ocurre, bueno, pues entonces mañana en horario normal se estaría jugando el último partido de la serie. De no ser así, bueno, pues tendría que programarse otra vez una doble cartelera para el día de mañana. Pero al menos lo que observamos en el cielo parece ser una tarde mucho más agradable, mucho más clara que lo que se presentó el día de ayer. Entonces se supone que se debe llevar a cabo el doble partido. Ojalá que nos puedan acompañar. Y bueno, pues los pericos tratando de mantener esta buena racha de victorias, este buen momento en cuanto a series ganadas de manera consecutiva, en una plaza que además se le adapta muy bien a los pericos para jugar buen béisbol. Y tratar además de buscar eso que no han tenido en toda la campaña, estar más allá de tres juegos por encima de la marca de 500. No se ha estado más de tres juegos por arriba. Se ha hecho en tres ocasiones en la temporada, que fue al comienzo de la misma. Y ahora en esta parte que es la recta final. Pero una racha como esa positiva sobre los últimos juegos de la campaña van a involucrar mucho positivismo en el equipo de Tim Johnson. Los esperamos entonces en 20 minutos a las 6 de la tarde. Se canta la voz de Playbol a través de la mejor 12.50 de AM en la radio y cronistas de béisbol. Por ahí les estaremos saludando en un ratito. Suerte para los dos equipos y mucho éxito para los pericos en esta serie que sin duda es una probadita de lo que va a ser la postemporada. Así es, Miguel. Por ahí nos vemos. Saludos. Saludos.